7 de la mañana, 14 minutos, cambiamos de tema, la selección argentina de fútbol ya tiene un lugar en el Mundial Brasil 2014. Claro, y de qué manera, ¿no? Ante un defensor del Chaco, un estadio en Paraguay colmado, porque todavía los paraguayos tenían esperanzas de poder llegar al quinto puesto, bueno, pero Messi y compañía hicieron de la suya 5 a 2, Argentina goleó, está en el Mundial y además gustó. En la previa con la victoria argentina se terminaban los cálculos matemáticos y los de Isabela se transformaban en Mundialistas. Agüero protagonizó la primera importante del equipo argentino. El mismo Agüero, en la segunda que tuvo el arquero, el gatito Fernández, impidió que el ex rojo siga penal y Messi que lo cambia por gol. 1 a 0 y muy rápido. Entre Núñez, el delantero paraguayo y Romero, fueron cómplices para el empate del equipo guaraní cuando todo era prácticamente de Argentina. Genialidad de Messi, bajándosela de pecho a Agüero con definición de crack para empezar a meter a la selección nacional en el próximo Mundial. El segundo tiempo permitió más espacios para los de Isabela. Di María tuvo ángel y le sobró calidad para marcar el 3 a 1. Penal sobre Messi y definición del mejor del mundo. Las cosas 4 a 1. Solo para la estadística, Roque Santa Cruz y Maxi Rodríguez pusieron el 5 a 2 definitivo. Se terminó Paraguay como equipo que redondeó una pálida eliminatoria con despedida mundialista. Enfrente, todo lo contrario. Brillanteza en el juego, contundencia letal. Resultado, Copa del Mundo de Brasil 2014. La verdad que muy feliz y muy contento porque, bueno, pudimos darnos la alegría que tanto queríamos de estar en el Mundial. Y la verdad que lo cerramos lo antes posible. La verdad que muy feliz por nosotros, por toda la gente en Argentina y por nuestra familia. En el buen sentido de la palabra, ¿se divirtieron jugando al fútbol hoy? Sí, la verdad que jugamos muy bien. Hicimos un gran partido. Hay chicos que no venían jugando, la verdad. Hicimos la cosa espectacular. Ningún error grave. La verdad que muy contento por todos y por este grupo que se formó. Como siempre repito y digo cada vez que me preguntan, vamos por un buen camino, pero todavía no falta para seguir mejorando e intentar de seguir de esta manera, no bajar para llegar a la mejor manera del Mundial. Todavía nos falta mucho. Creo que para ser campeón del mundo todavía nos falta cosa. Contento por el objetivo logrado. ¿Cómo se jugó, no? Además, después de un primer tiempo donde costó acomodarse la cancha. Sí, la verdad que sí, pero desde el principio teníamos la pelota nosotros. Nos empataron por un error mío, así que la verdad que los muchachos hicieron un gran trabajo. La verdad que jugamos serio. Nosotros teníamos que ganar sí o sí para estar tranquilos y a pesar de todo que para hoy no se juega nada, para nosotros siempre todos los partidos son difíciles. Y bueno, hoy se demostró bastante bien. Muy contento por el resultado, por cómo se jugó hoy y porque logramos el objetivo. Es para ilusionarse, la verdad, con el equipo, ¿no? En el Mundial. Todavía falta mucho. Hay que seguir trabajando. Somos un equipo que está bien, que se nota, que está con confianza, que cada partido que pasa sigue creciendo y eso es fundamental y muy importante. Mucha solidez, mucha contundencia cuando todavía falta bastante para el Mundial, pero para ir trabajando esos aspectos es muy importante para ustedes, fundamentalmente. Que sepan que van a estar. Sí, la verdad que es importante por el hecho de ir sumando confianza, de afianzarnos como equipo, que es lo importante y lo primordial, creo, en esto. Y bueno, después trataremos de llegar de la mejor manera al Mundial. Una gran alegría. Estuvimos en el mismo vestuario de aquella vez que vencimos 2 a 1, con gol de Gallardo y de Sebastián. Así que bueno, recordé el vestuario, aunque el banco era el del otro lado. Así que eso, entre comillas, me puso un poco intranquilo, pero bueno, después el equipo me dio la tranquilidad necesaria. Contundencia, efectividad, buen juego. Fue lo que tuvo Argentina, el equipo de Alejandro Isabela, que terminó goleando a Paraguay y de paso sellando su clasificación a Brasil 2014 con argumentos sólidos prácticamente durante toda la eliminatoria. Pilar fue Lío Messi. Un acompañante de lujo fue Di María y dos delanteros, que la verdad pusieron todo para que el equipo tenga un rendimiento óptimo. Desde Asunción, con imágenes de Ignacio Murúa y Javier Altamirano, les informó Juan Carlos Fernández para Visión 7.